hola qué tal amigos qué tal cómo están espero que estés súper bien el día de hoy tenemos un interesante tutorial vamos a seguir con la secuencia de cómo aprender computación totalmente gratuito el día de hoy te voy a enseñar a reconocer las partes de tu computadora para qué sirve y qué funcionalidad tienen cada una de como ves aquí en pantalla tenemos lo que se le llama la pc completa lo que tocamos aquí lo que está en la parte exterior se llama case o se le llama también cascarón dentro de ella vamos a encontrar como por ejemplo la fuente el disco duro tenemos la placa o la main board tenemos memoria ram tenemos nuestro procesador debajo de este cooler y además también le hemos añadido una memoria de vídeo vamos a ver para qué funciona cada una de ellas el case normalmente funciona como cascarón para proteger cada componente del polvo la humedad la suciedad el agua etcétera etcétera y aquí en el case viene normalmente en la parte de arriba o en medio del panel frontal vienen los botones de encendido que es un botón grande y también uno más pequeño que es el que se llama reset o reiniciado es el que nos sirve para prender el botón de encendido y el más pequeño para poder reiniciar nuestra computadora estos vienen con unos cables normalmente aquí el panel y vienen conectados a nuestra placa cada cable citó tiene una función esto viene con una serie estos no solamente se coloca por colocar acá viene un cable que es el de botón de encendido otro cable normalmente viene el que viene el costado es el del reiniciado ok bueno y esto vienen conectados aquí aquí y justamente dice panel este viene acá esto se le llama el panel del case ahora la fuente esta fuente le da energía a todos los componentes ya que por la fuente se le conecta el cable y que va conectado a una corriente esa corriente viene y ya descarga no con el voltaje que viene de la calle sino que lo convierte a 5 voltios algunos 12 voltios ok y para qué para que no se queme nuestros componentes cuando la fuente comienza a fallar se te comienzan a malograr los componentes de tu computadora por eso es muy importante que tengamos una una buena fuente de poder para poder alimentar bien nuestros componentes y no se dañen no se malogren recomendación aparte de tu fuente que sea óptima debes comprarte un estabilizador que es muy importante no conectes que desde tu pared desde tu corriente y directo a la fuente porque también lo vas a dañar porque porque la corriente que viene de la pared normalmente la corriente sube o baja y eso hace que se dañe por eso el estabilizador es muy importante fuente conecta con la placa este es un p 24 se le llama así y un p 4 este hace la función para que alimente nuestro procesador y ya se alimenta toda la placa acá tenemos nuestro disco duro vamos a sacarle este perno vamos a desconectarlo aquí lo tenemos este nuestro disco duro de la marca es y gate y es de 500 gb aquí está 500 gb que función tiene nuestro disco duro nuestro disco duro tiene la función de almacenamiento aquí es donde se almacena toda nuestra información todo nuestro sistema operativo aquí es donde se formatea aquí es donde va el windows aquí es donde va las aplicaciones como el office todo lo que usted ve en su monitor es porque aquí está almacenado se llama disco duro es el sólido el sólido es uno más pequeño que ahora viene más rápido este es el disco duro normal ok pero es el disco sata porque antiguamente venía un disco se llamaba ide pero este viene con conector sata este se le llama conector sata así se le llama y viene también conectado con este cable muy importante aquí viene conectado ya sabemos la fuente para qué sirve alimentación nuestro disco duro sirve también para almacenamiento y ahí es donde se formatea recomendación para que no se te dañe tu disco duro rápido es darle un buen apagado estás apurado y quieres apagar rápido tu computadora y machucas el botón y espera que se apague lo que hace el disco duro es templarse y malograrse los platos dentro del disco duro viene un disco pequeñito como un cd pequeño y vienen unos platos que si tú lo apagas mal se van a dañar normal para que tú apagues tu computadora es ir darle en tu sistema operativo inicio y apagar y esperar que se apague lentamente ese es un apagado correcto para que no se te dañe tu disco duro y te pueda durar más tiempo ahora tenemos también la memoria ram es la memoria ram la que viene aquí conectada yo he sacado una tarjeta está como por ejemplo es de ddr3 esta es la serie de ddr3 ahora ya hay ddr4 ya están mucho más actualizado y es de 2 gigas tengo mi computadora donde subo todo el contenido y hago vídeos pero esta computadora le estoy dando utilizando de ejemplo ok es una más básica esta que función tiene la memoria ram la memoria ram tiene la función de darle velocidad a nuestra pc la memoria ram se encarga de darle velocidad esta tarjetita verde que estás viendo se encarga de darle la velocidad es cuando tú por ejemplo abres una pestaña a ver es el google o el google y lo cierras y lo vuelves a abrir se abre más rápido se encarga la memoria ram de darle la velocidad recomendación para que no se te dañe tu memoria ram algunos técnicos utilizan un borrador cuando ya a veces se le entra polvo y no da imagen algunos hacen con un borrador pero ese error porque porque se van desgastando las pistas estas pistas vienen de color amarillo y si tú pasas mucho borrado se hacen blancas lo mejor es agarrar una botella de benzina con un cepillo y pasarle suavecito nada más y otra vez colocarlo tener mucho cuidado al momento de colocarlo a sacarlo apretarlo bien que quede bien ajustado porque si queda mal ajustado se puede quemar también al momento de encenderlo ahora también tenemos lo que es aquí tenemos procesador que viene aquí adentro lo vamos a abrir para que te des cuenta cómo es vamos a sacar aquí el cooler el cooler lo que ves aquí tiene como función ventilar ventilar el procesador hace la función de ventilar nuestro procesador que viene aquí adentro este es un procesador básico es un core i3 te recomiendo que no lo saques porque dentro vienen unas puntitas o unos pines se les llama y se doblan ya no lo reconoce tu procesador te recomiendo que no toques eso solamente hasta ahí nada más puedes limpiarlo comprarte una pasta de refrigerante para que le eches a los costados o lo llenes en la parte de acá para que para que con el cooler pueda refrigerar mucho mejor no lo saques y si quieres darle mantenimiento cómprate también un soplete como este como este que te estoy mostrando y este lo sopleteas y quedaría perfecto ok ahora tenemos también aquí lo que la memoria de vídeo a me olvidaba para qué sirve el procesador el procesador sirve para darle fuerza para darle potencia a nuestra computadora si es más de alta gama core y 5 core y 7 es mucho mejor tendrá mucho más fuerza ahora también la tarjeta de vídeo en la que tenemos aquí en este lado conectada vamos a conectarlo esta tarjeta de vídeo es de un giga ahora hay de mucho más de dos de tres cuatro de seis para qué sirve la tarjeta de vídeo justamente su nombre lo dice vídeo ok si tú eres amante a los juegos utilizas programas te recomendaría que te compres una tarjeta de vídeo para que para que no esfuerces tu procesador y tampoco gastes mucha memoria para eso es la tarjeta de vídeo puedes también renderizar algún vídeo que sea editado va a ser mucho más rápido mucho más eficiente para esto sirve de la tarjeta de vídeo estas son las partes de una computadora tenemos el case repito tenemos aquí la fuente la que da energía tenemos nuestro disco duro que sirve para almacenamiento nuestra memoria ram que es para darle velocidad tenemos nuestro procesador el que le da la fuerza la potencia y tenemos como último nuestra placa madre o la placa base como se le llama que es para poner todos los componentes que tenemos nuestro reloj también acá tenemos por ejemplo conector de audio los conectores de encendido conectores de usb y acá en la parte vamos a colocarlo aquí tenemos también nuestros conectores usb nuestro conector vga nuestros usb acá colocamos nuestro internet nuestro cable de internet ya que tenemos nuestro audio y en la fuente acá tenemos nuestro conector para colocarlo a nuestra corriente ok que venga del estabilizador como ya les ya les dije bueno hasta ahí sería nuestro tutorial de cómo reconocer las partes de nuestra pc de nuestra computadora seguimos más adelante con más enseñanzas les ha gustado este tutorial manito arriba suscríbete si es la primera vez que nos estás escuchando y nos vemos en un próximo vídeo chao chao